Tú El sueño para seguir con este pueblo Le paso mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Precioso Jesús Le paso mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Precioso Jesús Gracias Señor Gracias Señor Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por bendecirme Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Le paso mis manos Por ayudarme Para agradecer Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Por ayudarme Por ayudarme Así es, Señor El amor Eres digno de 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 amor Dale palma, Señor Porque su Espíritu Está en medio de nosotros El Señor está aquí En esta hora Abre tu corazón Abre tu corazón Hermano y hermana En esta noche Yo no sé por qué proceso Estás pasando Yo no sé por qué enfermedad Estás pasando Pero hoy puedo declarar Que hay un Dios vivo Puedo declarar Que hay un Dios poderoso Que está aquí Y Él puede sanarte Él puede liberarte En esta noche Solo abre tu corazón Él está aquí Oh, déjate llenar Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Esa corriente De agua viva Te llena En esta hora Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor Díganos Él es mi Salvador Hoy el Espíritu Santo Está aquí No hay enfermerón No hay enfermerón Que Dios no puede sanar ¡Adiós! 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 Si no fuera por el Señor ¡Adiós! 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 Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Él es mi salvador ¡Él es mi salvador! Él es mi salvador Él es mi salvador Él es mi salvador Eres salvador, si no fuera por el Señor, querido yo, si no fuera por el Señor, eres salvador. Él me ayudará, Él me ayudará, Él me ayudará, Él me ayudará. Él me ayudará, Él me ayudará. Él me ayudará, Él me ayudará, Él me ayudará, Él me ayudará. ¡Señor! Él me ayudará, Él me ayudará. Él me ayudará, Él me ayudará. Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. 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 El Espíritu de Dios Lléname, 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 lléname El Espíritu de Dios Lléname, 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 lléname De cada día más Yo quiero más función, yo quiero más función Yo quiero más función Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Oh poder 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 A poder de Dios A poder Oh poder Oh poder Oh poder Oh poder Juego de Dios Juego de Dios ¡Juego de Dios! Rompe las cadenas Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Rompe las cadenas ¡A liberación! ¡A liberación, a liberación! ¡A liberación! ¡A liberación! ¡A liberación! ¡A liberación! ¡Una valencia! ¡Una valencia! ¡Una valencia! ¡Una valencia! ¡Una valencia! ¡Una valencia! ¡Rompe! 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 ¡Ay poder, ay poder! 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 ¡Ay poder! ¡Ay poder, ay 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 poder! ¡Ay poder! ¡Ay poder, ay 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 poder! ¡Ay poder! ¡Ay poder, ay 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 poder! ¡Ay poder! Faer Fuerta la cima ¡Fuerza la cima desde First Fantasy! ¡Fuerza la cima! Reciba, 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 reciba Reciba Reciba